hola qué tal saludos cordiales y mi respeto para todos el día de hoy quiero responder una inquietud hecha por el señor ronald luna en la cual necesita que se registre la información de una manera personalizada este requerimiento lo está haciendo en un vídeo llamado número consecutivo personalizado nos dice lo siguiente cómo podría ser para que los nuevos registros se pongan siempre en la primera fila es decir que 500 esté al final y 510 esté en la primera fila como ejemplo tiene como a 1 como fila donde se registrará la información bien yo resolvería esto empleando los mismos códigos que empleo para registrar la información partiendo de la última fila ocupada más 1 y posteriormente de ese registro pudiera ordenar la información de manera descendente colocando la mayor el número mayor arriba y el número menor abajo de manera descendente sin embargo también hay otra forma de poder registrar la información y que siempre esté el menor abajo y el mayor arriba y esto sería insertando una nueva fila veamos lo siguiente vamos a quitar esta imagen voy a colocar la fila 7 como ejemplo tengo el número 1 y aquí voy a registrar la bin garcía selecciona la fila 7 toda la fila con el botón derecho del mouse y selecciono insertar como pueden ver la fila se desplaza hacia abajo porque estoy insertando una nueva fila y esto significa que en la fila 7 específicamente en la fila a 7 voy a escribir el número 2 que es el número que le sigue luego de este registro ok y esto sería conforme registro se hagan en dicha fila bien para hacerlo con visual basic desde un formulario vamos a hacer lo siguiente control zeta dejaré el número 1 y me voy para ficha programador visual basic e inserto un nuevo formulario en este formulario voy a colocar dos etiquetas seleccione y copio y coloco dos textbox selecciono y copio ok vamos a colocarlo aquí voy a seleccionar este voy a moverlo un poco hacia abajo selecciono los dos estilo de borde lo cambio a 1 y el color del borde sería azul vamos a seleccionar todos los controles al primero en su propiedad caption le decimos nombre y al segundo y al segundo apellido para las dos etiquetas respectivamente y para el caso de los textbox vamos a cambiar su propiedad name para que diga txt nombre txt apellido listo ahora inserto un nuevo botón command button su propiedad name colocamos cmb registrar y en su propiedad caption le decimos registrar listo ya tenemos el formulario si queremos un título que se note cuando mostremos el formulario en la propiedad caption de formulario vamos a colocar registrar información enter mostremos el formulario con f5 como pueden ver ya tenemos el formulario que lo queremos vamos a registrar la información la que coloquemos en la caja de textbox y en el para el caso del nombre y para el caso del apellido y esta información cuando ejecutemos el botón registrar se va a mandar a esta fila y a esta fila en este caso para esta celda y a esta celda respectivamente el nombre y el apellido ok ahora bien cuando registremos la información lo que queremos es que luego de registrar se inserte una nueva fila pero tenemos que incrementar el valor de este número al valor que le sigue en este caso el 2 el 3 y así sucesivamente veamos como podemos hacerlo con Visual Basic cerramos el formulario accedemos al botón registrar con el botón izquierdo con el botón derecho del mouse ver código y declaramos las siguientes variables DIN B AS LONG esta variable la usaremos para que se incremente lo primero que hará es tomar primero el valor que tiene la celda y posteriormente se incrementará le sumaremos 1 y reasignaremos a la celda de donde tomamos el valor el nuevo valor según la suma que le hemos hecho veamos como lo hacemos primero with hoja 1 para no tener que hacer referencia a este objeto worksheet repetidas veces iniciamos la variable que sea igual al valor que tiene la celda en este caso en la fila 7 columna 1 en este caso tiene el número 1 le decimos .cell fila 7 columna 1 ok si yo lo muestro en un mensaje en un cuadro de mensaje veamos que nos dice 1 ok ya nos toma el valor ahora vamos a hacer lo siguiente .cell 7 fila 7 columna 2 que sea igual a lo que tenemos en mi txt nombre .text copiamos esta línea pegamos cambiamos la columna y aquí cambiamos el nombre del textbox en este caso que sería apellido ok veamos que nos hace el código que hemos creado coloco el nombre David García ejecuto el botón registrar y como pueden ver ya tenemos David García luego de registrar la información como pueden ver en pantalla necesitamos insertar una nueva fila pero antes de insertar podemos incrementar el valor de la variable b para que le sumemos 1 cada vez que insertemos una nueva fila es decir la información más la inserción de la nueva fila para ello vamos a hacer lo siguiente botón y aquí colocamos b que es igual a b más 1 con esto le sumamos 1 a la variable b en este caso ya sería 2 y posteriormente vamos a seleccionar toda la fila con rows 7 que es el número de la fila punto entire row punto insert será que lo copié mal entire row listo con esto insertamos una nueva fila es decir seleccionamos toda la fila la fila 7 e insertamos una nueva fila ok pueden ver que la variable b le sumamos el número 1 para que este caso sea el número 2 luego de que hemos incrementado ese valor vamos a colocar en la fila 7 de la columna 1 es decir a 7 vamos a colocar el nuevo valor de dicha variable b y con eso es todo veamos cómo funciona f5 ya tiene el número 1 ya tenemos la información David García vamos a colocar otra información colocamos Luis Martínez ejecutamos el botón vamos a colocarlo un poco más cerca ejecutamos el botón como pueden ver ya la fila ha sido insertada y ya tenemos el nuevo valor en este caso ya es número 2 que pasa si colocamos otro valor otro dato Pedro Marquina registramos y listo vamos a ejecutar varias veces este botón véanse que se inserta y la información se desplaza hacia abajo los datos registrados porque estamos insertando una fila y se muestra ordenado de mayor a menor como pueden ver el 17 está aquí y el número 1 está aquí abajo supongo que es eso lo que necesitan y cualquier cosa si no es por favor me la aclara para luego entonces poder hacerlo de otra manera recordando que se puede hacer que se registre con la última fila ocupada más 1 y posteriormente de ese registro se puede mandar también a ordenar si esa es la otra manera que se quiere hacer por favor me lo confirma y con gusto responderé con un nuevo video bien espero entonces que este video sea de mucha utilidad para todos como siempre estaría a la orden para cualquier comentario que tenga y nos vemos en una nueva oportunidad hasta entonces nos vemos en una nueva oportunidad